Es Leroy Vargas Yo soy humano mami Orgulloso me sentía cuando andaba por la calle exhibiendo a otra mujer Me creí el pato macho, el dueño del gallinero, pues tenía dos mujeres Pero nunca imaginé que lo mismo que yo hacía a mi modo harían tan bien La mujer que me busqué ahora anda con otro hombre de mi parte aquí no vuelvo Ya en tu corazón hay otro que ocupa mi lugar Cabece chivo, ahora me dicen en la calle por cuernú Y el cuchicheo, que tanto suena, tan celebrando mi desgracia por cuernú Eso tan bueno que me pase en este mundo, por tantos cuernos que yo te pegaba a ti Ahora yo sufro mientras tú estás gozando Y ella me dice, todo se pague en esta tierra Relámpago rojo Dile Esteban Gómez Que soy yo Clary Vargas De ahí pa' atrás Pero nunca imaginé que lo mismo que yo hacía a mi modo harían tan bien La mujer que me busqué ahora anda con otro hombre de mi parte aquí no vuelvo Ya en tu corazón hay otro que ocupa mi lugar Cabece chivo, ahora me dicen en la calle por cuernú Y el cuchicheo, que tanto suena, tan celebrando mi desgracia por cuernú Eso tan bueno que me pase en este mundo, por tantos cuernos que yo te pegaba a ti Ahora yo sufro mientras tú estás gozando Y ella me dice, todo se pague en esta tierra Cabece chivo, ahora me dicen en la calle por cuernú Y el cuchicheo, que tanto suena, tan celebrando mi desgracia por cuernú Eso tan bueno que me pase en este mundo, por tantos cuernos que yo te pegaba a ti Ahora yo sufro mientras tú estás gozando Y ella me dice, todo se pague en esta tierra Automático, volvió el hombre Y de qué manera, eh Yo soy humano ¡No!